Todo lo que se está aplicando para las disciplinas que incluso hoy ya son con presencia de público, el aforo permitido está del 40%, pero va a haber gente del COE en todo y en cada uno de los estadios, cuidando la distancia, el lavado de manos, para cuidarnos del COVID. Qué desafío en este contexto de pandemia, si bien es cierto han bajado muchísimo los casos, pero es todo un desafío porque van a venir más de mil jóvenes de todo el país. Sí, es un desafío, es una alegría y estoy seguro que La Rioja va a brillar como organizadora de este evento. ¿Mensaje para toda la juventud? Mirá, que disfruten la juventud, que aprendan cosas buenas y que vivan con intensidad los momentos lindos de cada momento que nos regala nuestra vida. Estos chicos que compartan, porque todos nacidos adolescentes sabemos lo importante y lo lindo que es compartir a partir de lo que nos gusta, como es el deporte. Así que se hermanen los misioneros con los salteños, los salteños con los catamarqueños, los catamarqueños con los santiagueños, los santiagueños con los riojanos, todos con todos. Gracias. Un abrazo.